Tú me llamas por el Instagram, piensas que te voy a perdonar No, mi rey, llora si estás muy mal, porfa no me vuelvas a buscar Tú entonces siente más que yo, no recuerdo ni su nombre, no Con él la neta te fuiste pa' atrás, retrocediste en vez de avanzar Y vienes arrepentida porque ahora que brillo, tú ni brillo tienes Mira, vas tocar las borras también que yo cargo billete Porfa ya no me ruegues, tu vato ya te está llamando, no quieres que se moleste Ni me ruegues, ni te ruego, ahora sabe lo que es bueno Mi porrogrupo en la etiqueta A mí no me falta potencial, yo tengo un talento exponencial No cualquiera a mí me va a llegar, de nada me voy a preocupar No quiero que vuelvas a llamar, tu nivel ahora ya está muy mal No cualquiera a mí me va a llegar, de nada me voy a preocupar Y vienes arrepentida porque ahora que brillo, tú ni brillo tienes Mira, vas tocar las borras también que yo cargo billete Porfa ya no me ruegues, tu vato ya te está llamando, no quieres que se moleste Porfa ya no me guste, tu vato ya te está llamando, no quieres que se moleste Y no tienes ahí, te está llamando, no quieres que se moleste Gracias por ver el video